Médico de cabecera, acá tengo una lista, el doctor Abramovich, que atiende en la clínica integral, los días martes de 8 a 11, miércoles de 14 a 17, jueves de 7.30 a 10.30 y viernes de 7.30 a 10.30, en la clínica integral. El doctor Dupré atiende en Medicinar los días martes y jueves de 8 a 12 horas. La doctora Torres atiende en Medicinar los días lunes de 10 a 12, de 17 a 20, 17.20 a 19 horas, martes de 9.20 a 12 y miércoles de 10 a 12 horas, jueves de 9 a 13 horas y viernes de 9.20 a 12 horas. El doctor Marcón atiende en los consultorios médicos privados de lunes a viernes de 16 a 20 horas. El doctor Pons atiende en Edison y San Martín de lunes a viernes de 16 a 20 horas.